Una buena animación se apoya en un buen concepto. Este es el ancla, la dirección que nos ayudará no solo a crear un proyecto que cumple con su objetivo, pero nos ayuda a darles propósito y personalidad a cada movimiento. Le da razón de ser a cada keyframe y curva de animación. Soy Jorge Canelo, director creativo y animador de Motion Graphics. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en los mejores estudios de Motion Graphics del mundo, como Buck y Giant Ant. He trabajado para marcas como Facebook, Google y Adobe. En este curso de Creana, nos enfocaremos en la conceptualización de una pieza de Motion Graphics. Veremos el proceso de creación de un concepto, tocando un poco de diseño en Illustrator, para finalmente enfocarnos en la animación en After Effects. Es en este software donde veremos muchos trucos y ejercicios para mejorar nuestras animaciones. Así que inscríbete ahora y dale propósito a tus animaciones en After Effects. ¡Gracias!